¡Buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo 995. Ya son cinco, bueno, cuatro, ¿no? Seis, siete, ocho, nueve... Bueno, sí, en sí, cinco capítulos... ¡Joder, las matemáticas, loco! Cinco capítulos los que quedan para el número mil, pero todavía eso, Nakamas, todavía quedan mínimo un mesecito, casi dos, así que olvidémonos de eso de momento y vamos a centrarnos en este capítulo 995 que ha tenido literalmente de todo. Epicidad tanto a nivel de acción con un choque de titanes de la antigua generación como lo que veremos al principio del capítulo y también epicidad al final, momentos súper emotivos, alguna pista de alguna cosilla, cosas que dan para teorizar... La verdad que ha sido un capítulo que obviamente no es el mejor capítulo de Wano. Bueno, pues no, no nos vamos a venir arriba, tampoco lo ha sido, pero sinceramente creo que ha sido un capítulo que si le damos un par de vueltas sacaremos aún más de lo que ya hemos visto y veremos que efectivamente es un muy buen capítulo. Antes de empezar con la review, Nakamas, me gustaría mucho deciros que os suscribierais si todavía no lo estáis y si lo estáis, pues bueno, pues muy bien, buen trabajo, ya lo hicisteis en su momento, enhorabuena, Nakamas, pero si no lo estás, conviértete en mi Nakama y suscríbete, hermoso, hermosa. Y una vez dicho esto, sí que podemos ya empezar con la review. Comienza fuerte el capítulo y con fuerte nos referimos a fuerte literal, de que hay mucha fuerza de por medio porque de repente se oye un tremendo estruendo de cierta señora mayor gritando ¡Fuera de mi camino, Marco! Y es que de repente vemos una escena, ya empieza muy fuerte el capítulo directamente con Marco el Fénix y Big Mom chocando puños, no precisamente como amigos, haciendo temblar gran parte de Onigashima y es que al final está un Yonkou y pues bueno, el capitán de la primera división del antiguo Yonkou más poderoso. Marco el Fénix, los dos ahí, chocando puñitos y vemos ya la primera habilidad especial de Marco que está dando a entender poco a poco Oda que Marco va a tener un papel bastante importante gracias a su Akuma no Mi. Bueno, de primeras, en ese choque de puños, Marco el Fénix está utilizando su fuego azul de Fénix, sí, de Marco. Mientras que Big Mom está utilizando el fuego de Prometheus, es decir, de su homie. Pues bueno, están chocando y de repente vemos como el fuego de Prometheus va como desapareciendo y que le hace daño al propio Prometheus y esto Big Mom no entiende a qué se debe y el propio Marco dice que es debido a sus llamas azules. Porque si recordamos en Whole Cake, por mucho haki que tuvieras, no eras capaz de golpear a Zeus y es porque no es un usuario logia, no es nada que con haki se pueda golpear, es simplemente una masa de fuego, entonces no se puede golpear. Sin embargo, con el poder del fuego azul del Fénix de Marco, pues sí que vemos que puede golpearlo. Entonces, desaparece el fuego. A pesar de ello, Big Mom lógicamente no se queda atontada y de repente le agarra del cuello a Marco el Fénix, cual Itachi a Sasuke diciéndole que le falta odio y ordena a Pero Espero, que también anda por ahí, que le ejecute, que utilice uno de sus arcos, pues con su poder del caramelo y le dispara una flecha para matar a Marco. El antiguo comandante de la Primera División, pues se ve en ciertos problemas. Pero estaba claro que algo iba a pasar, ¿no? Había cierta persona, es más, ciertas personas que ya estaban de antes yendo a por Perospero. Cuando el hijo de Big Mom estaba a punto de disparar, él mismo menciona que en muchas ocasiones ha deseado ser él quien le ejecutase. Lo que pasa es que no se esperaba que fuera en esta situación. Con tronazos entre la tripulación de Shirohige y la de Big Mom. Cuando está a punto de disparar, a punto de ejecutar ya a Marco el Fénix, de repente Oda nos brinda una imagen de la luna llena, dando a entender algo, ¿no? Dando a entender que puede ser casualidad que justo dos Minx, que tienen una de ellas sobre todo bastante odio a Perospero por haber ejecutado a Pedro, casualidad, tiene la luna llena y se convierte en Zulong, y de repente aparecen, pues efectivamente, Carrot y Wanda, ambas con el modo Shulong, atacando descaradamente, o sea, súper brutalmente, en toda la cara de Perospero. Carrot con zarpazo y Wanda, con un espadazo, hacen una cruz prácticamente en la cara, en toda la cara, de lleno a Perospero, que hace que lógicamente no pueda disparar esa flecha y por ende tampoco ejecutar a Marco. Carrot le dice a Wanda que efectivamente ese desgraciado de ahí es el que hizo que Pedro muriese, y Perospero comenta una cosa que, bueno, que la verdad que tiene bastante razón, y es que dice que realmente fue el propio Pedro quien se suicidó, o sea, quien moló, o sea, se explotó él, y que es más, él debería ser el que estuviera enfadado con Pedro porque a consecuencia de eso perdió un brazo, y realmente, si nos ponemos a darle un par de vueltas a la situación, los que eran invasores como tal, es verdad que eran los Muigwaras, Pedro y compañía, y Perospero, Katakuri y los demás, realmente estaban defendiendo los intereses de su familia, o sea, quiero decir, malo, malo lo que es malo, realmente cada uno está defendiendo su versión. Tras esto, pues bueno, Big Mom es curioso porque deja tirada totalmente a Perospero, y dice, bueno, me estáis irritando demasiado, me estoy perdiendo el combate gordo, me piro para allí porque Marco no tengo homies ahora, no tengo almas con las que enfrentarte, eso sí, como vengas a por mí, a la siguiente te mataré. Y vemos, pues, que se divide un poco la situación, y Big Mom tira hacia la zona principal, o sea, a no ser que Marco, de nuevo, sea capaz de frenar a Big Mom, estamos en problemas porque realmente la Yonko va a entrar al domo donde se encuentran todos, los samuráis, los Muigwaras, Queen y compañía. Y vemos que Wanda le dice a Marco que vaya, que vaya tras Big Mom, que tanto ella como Carrot ya se van a encargar personalmente de Perospero, y yo, bueno, no sé hasta qué punto, Perospero tiene tanta fuerza, quizá es verdad que es el hijo más antiguo de Big Mom, y eso, pues, suponemos que también le dará experiencia, prestigio y fuerza, pero realmente yo no sé si va a ser capaz de enfrentarse a dos modos Sulong, es decir, a Carrot y a Wanda en modo Sulong. Ya tuvo problemas con Pedro sin ser Sulong, pues, cuadrito con estas dos, que yo a Perospero no le veo capacitado para enfrentarse, pero realmente parece ser que va a haber ese duelo. Y antes de pasar ya a la siguiente situación, nos despide Oda esta situación de Marco y demás con algo muy curioso, y es que de repente Marco oye por ruidos ahí en el domo, donde están todos los Onis de hielo y demás, pues, gritando precisamente eso, que no quieren morir, que no quieren convertirse en Onis de hielo, tal, y de repente Pedro, o sea, Marco, como que se gira y dice, ¿qué es eso? ¿qué extraño? Y es que solamente eso, ese gesto, ya da a entender cositas, Nakamas, y es que recordemos que Marco es médico, Marco tiene poderes de fuego que pueden curar, y de hecho, vamos a ver luego una cosa que más adelante dice Chopper, que da a entender casi con totalidad que va a ser el Tito Marco quien va a curar a los Onis de hielo. Dejamos la situación de Marco y entramos al domo, al Life Floor, piso principal, donde están todos, literalmente todos, yendo tras Scratchman Apu, porque recordemos que Queen fue quien le lanzó el antídoto a Apu. Zoro, el primero de todos, con un puñetero loco, le tira un cañón, pongo jode, estos, pum, voladores, 720, ¿vale? No es el más fuerte de Zoro, pero está bien. Apu consigue esquivarlo, ve que absolutamente todo el mundo va a por él, rogándole que son sus subordinados, son sus aliados, que por favor que le den el antídoto, él diciendo que ni de coña, porque si no le van a matar a él y no sé qué, y bueno, de repente, pues Apu utiliza su Akuma no Mi, ¿sabes? De esto que se golpea así, y causa como una bomba. Pues bien, la bomba efectivamente sucede, pero de repente, de esa humareda y fuego y todo, ¡fum! Salen dos que han resistido perfectamente el ataque, es más, seguramente ni lo hayan recibido, y son dos, pues que no son del especial agrado de Apu, porque son X-Drake y Zoro. Van los dos lanzadísimos a muerte a por Apu, y él, pues, nos sorprende, porque consigue parar los dos ataques, es decir, tiene, pues, como un arma ninja un poco extraño, que bueno, os lo habré puesto por aquí, porque es un arma, a ver, no es extraño, yo ya lo conocía, pero no sé ni cómo se llama, ni nada. Y con cada brazo consigue frenarlo, y diremos, joder, ala, ya está Apu, aquí haciendo cosas surrealistas, Oda, por favor, ¿cómo puedes hacer que Apu sea capaz de parar un golpe de Zoro y de X-Drake a la vez, por favor? Yo creo que eso es lo primero que muchos hemos pensado, y me parece lógico pensarlo, porque simplemente nos ceñimos a un poco a los niveles de poder, Zoro obviamente está por encima de Apu, pues ya que Apu sea capaz de parar a Drake y a Zoro, no le hemos sentido, pero realmente, sí que lo tiene. Estamos hablando de que es un primer ataque, o sea, obviamente, si continuasen peleando, ya Apu no tendría absolutamente nada que hacer y caería, de hecho, bastante rápido derrotado, pero es un primer ataque, es como si nos ponemos a otros niveles, si, por ejemplo, Trafalgarlo y Luffy van a por Keith, ¿vale? Pues obviamente Loic y Luffy acabarían ganándole, pero el primer ataque sí que sería capaz de frenar a los dos, o si, yo qué sé, si van Kaido y Big Mom a por Sanks, pues lo mismo, segura, no sé, igual ya es pasarse, no lo sé, pero seguramente podría parar ambos ataques, lo que pasa es que al final el desgaste de la batalla acabaría haciendo que perdiesen, pues con esto es lo mismo a menor escala, Apu puede frenar un ataque de los dos, pero no puede ganarles. De hecho, Zoro dice algo que me gusta muchísimo, y es que menciona que le dé ya el antídoto que quiere ayudar a sus amigos, a sus aliados, los samuráis, que no quiere andar perdiendo el tiempo con alguien como él, o sea, estamos viendo que Zoro ya se considera él mismo superior al propio Apu, o sea, y yo creo que todo el mundo lo pensamos también, a ver. Y ahora ya pasamos al siguiente detalle, que es muy teorizable también, por muchos laus además, y es que vemos a Queen pues cagándose un poco en Drake, porque ya pues bueno, ha descubierto que es un traidor y demás, pero dice que además de Drake, que es interesante la situación, porque tienen ahí mismo a las dos manos derechas, digamos, del propio Capitán Luffy. Zoro, que ve la recompensa ahí en mano, y Binsmoke Sanji, y ahí está lo curioso, en que reconoce que es el hijo de Yutz, es decir, le conoce al propio Yutz. Eso es algo pues que en sí es bastante intuible, porque al final Binsmoke Yutz es un tío muy famoso, tiene un imperio, que bueno, tampoco es aquí un Yonkou, pero tiene un imperio como es el del Herma, muy poderoso, tiene todo el North Blue a su nombre, más o menos, es un tío pues con mucho trayecto, y sobre todo, más o menos, compañero de gremio, entre comillas, de Queen. O sea, Queen se encarga de tema de virus, de biología y demás, y el Herma con el tema de la genética y biología y tal, son temas que están muy enlazados. Entonces, cuidadito con que no haya cierta relación, de alguna manera, entre Queen y Yutz. Por un lado, a ver, no creo que sean familiares, ni nada por el estilo, porque lo habría dicho seguramente de otra forma, pero que Oda haya dedicado una viñeta de mierda, a decir, vaya, así que están aquí en esta misma sala Zoro, y Sanji, oh, y Sanji es hijo de Binismoke Yutz. O sea, si no quiere hacer nada especial con esa relación, realmente no habría puesto esta viñeta a Oda. Y de hecho, esto me lo comentó Nakama, y tiene mucha razón, la indumentaria de... Bueno, la indumentaria, el tema de las gafas y demás, de Queen, tiene cierto parecido, obviamente es súper rebuscado, no es súper... ¡Tah! que lo ves y dices, ya está! Pero, tiene cierto parecido a los soldados del Germa, el tema de las gafitas y demás, cuidadito, que yo que sé, que no hubiera algo en un pasado posible, pues, de que Kaido rescató a Queen de Binismoke Yutz, o cualquier mierda, y lo hizo en su tripulación, yo que sé, cualquier parana mental que se puede montar, Oda, para darle una profundidad a un personaje que nos la suda, algo que suele hacer mucho, pues, cuidado. Y que de ahí aprendiera cosas de Yutz, al final, o sea, porque vemos que conozca a Yutz, y que se dedique a más o menos lo mismo que él, peligro, Nakamas. Ojito a la relación entre Queen y Yutz. Pasamos a otra parte muy interesante del capítulo, y es que ya os digo que es un capítulo que da para teorizar muchísimo. La siguiente es, Brooke, que está acojonado porque ha debido tocar algún Oni de hielo, y se va a congelar, y se va a convertir en un Oni, y de repente Chopper le dice, Brooke, tú no puedes convertirte en un Oni de hielo, no tienes carne, no tienes sangre, no tienes venas, no tienes nada que haga que se te contagie. Y Brooke se da cuenta de que es verdad, dice que le ofende ese comentario, pero es verdad. Y aquí es donde Chopper empieza a sacar conclusiones, y es que si no le ha afectado a Brooke, es porque él mismo menciona que seguramente el virus actúe desde dentro, congelando el propio cuerpo, y que tal vez hay alguna forma de frenarlo, y según está ahí concluyendo esas cositas, de repente Robin le dice, oye Chopper, mira tu brazo. Y vemos que efectivamente Chopper también ha sido contagiado, así que ya aquí tenemos un pequeño contrarreloj más, ¿vale? Con el que hacemos, pues que ya da igual que vayan muriendo los samuráis, y el tiempo nos lo tomamos con calma. No, no, es que ya el propio Chopper está contagiado, ahora sí hay prisa. Y a mí me da que va a ser aquí, donde Marco el Fénix va a tener el papel importante, lo que os he comentado antes de que, ese pequeño detallito de que Marco se girase, a ver qué está pasando, y es justo lo de los Onis de hielo, que se congelen justo, que Marco en este capítulo destaque, que su fuego es especial, que Chopper antes de darse cuenta de que esté contagiado, saque conclusiones de que Brooke no se puede contagiar, porque igual el virus va congelando desde dentro y no sé qué, o sea, muchas cositas sueltas, que de repente si las juntamos todas, del mismo capítulo además, si juntamos todas, podemos concluir que Marco el Fénix tal vez con su poder, de una forma u otra, pueda ayudar a curar esta enfermedad. Y seguramente Chopper sea el primero que se ofrezca como sujeto de pruebas. Marco va a perseguir a Big Mom, y seguramente Big Mom vaya hacia la zona de los Onis de hielo. Entonces acabarán coincidiendo Chopper y Marco, los dos médicos. Seguramente el propio Chopper se ofrezca como sujeto de pruebas, a ver si Marco puede curarle con su fuego tan especial, que dice en este mismo capítulo. Y efectivamente así será. Y entonces la cura que tiene Scratch Menapu no va a ser necesaria. A raíz de ahí, ya pueden pasar muchas cosas. Queen se puede enfadar, puede intentar intervenir, entonces Marco se sigue enfrentando a Big Mom, y Zoro frena a Queen, y se enfrentan. Ahí pueden ya empezar a pasar bastantes cositas. Este es un ejemplo que me acaba de venir a la cabeza. Pero pueden empezar a pasar cositas a raíz de que sea Marco quien consiga curar a los Onis de hielo. Dejamos esa parte de lado y ya vamos a la recta final del capítulo donde está la parte sentimental, la increíble. Y es que lo primero que vemos es a un Usopp utilizando uno de sus poderes de Kabuto, sacando una planta carnívora que es capaz de atrapar a Ulti. Y bueno, parece que por un momento Usopp está metiendo en problemas a un tobiropo, pero de repente aparece el otro Page One y rompe de lleno desde el tallo a la planta carnívora mientras le dice a Ulti que realmente ella podía haber salido sola de ahí, que no necesitaba su ayuda. Entonces ahí es cuando Usopp hace otro ataque que de primeras parece bastante fuerte, que es que salen un montón de bambús desde el suelo y como que le golpean tanto a Ulti como a Page One y decimos ¡Hostia, cuidadito con Usopp que se lo está currando! Pero luego resulta que el propio Page One dice que ataques tan inútiles. Y entonces ya aquí vemos que Usopp igual no está al nivel para enfrentarse a un tobiropo o por lo menos a estos dos tobiropos. Igual alguno más débil puede ser o igual tiene algún power up por ahí escondido, algún ataque especial o lo que sea que sí que puede hacerles daño, pero a mí me huele a que Usopp este combate lo va a ganar como suele ganar muchos combates, que es no mediante la propia fuerza sino mediante la estrategia. Engañará, hará trampas, pondrá lo que sea y acabará derrotándole. Básicamente como hizo contra el pringadito de la tripulación de Arlong, que Usopp era mucho más débil que él pero mediante trampas consiguió ganarle. Pues seguramente en este arco Usopp tire por ahí. Después de todos los ataques aparentemente inútiles de Usopp, va a Ulti directamente donde Usopp y está dispuesto a hacerle lo mismo que le hizo a Luffy. Lo que pasa es que Luffy, entre que es un cabezota y tiene mucho haki, pues consiguió frenarlo sin ningún problema. Pero Usopp no es así. Usopp recibe, cabeza contra cabeza, el golpe brutal de Ulti hasta tal punto de que vemos que se le rompe el cráneo. Sinceramente, no creo que eso de que se rompa el cráneo vaya a traer grandes problemas por un motivo muy sencillo. Si tiramos de lógica, sí, es un problema. Pero no lo va a ser porque en Pun Hazard, Sanji cuando peleó contra Vergo también pasó. Chocaron patadas y pues porque tenía un haki súper fuerte Vergo o lo que fuera, vimos que la tibia de Sanji se fracturó y sin embargo, no ha habido ninguna repercusión hasta hoy y ya obviamente no la va a ver. Con Usopp yo creo que será lo mismo. Esto es como una demostración de que hostia, el golpe que le ha dado fuerte y nos acojona un poquito, pero ya. Usopp cae desplomado al suelo y vemos que Nami pues también medio derrotada está bastante preocupada por eso y de repente va Ulti súper enfadada a donde Nami y de hecho, bueno, hay como una comparativa que impone mucho Ulti ahí frente a Nami. Y mientras Nami está rogándole que por favor que no le haga nada, que ya se va de la isla, no sé qué, obviamente todo mentiras, pero mentiras pues para conseguir escaquearse de la situación, Ulti le dice que sí que le va a dejar pero a cambio de una condición que realmente es muy sencilla y es que ella está muy enfadada porque Luffy, el capitán de Nami, ha dicho que le va a derrotar a Kaido y que él va a ser el rey de los piratas y eso a ella, a Ulti, le ha enfadado muchísimo porque dice que no va a ser así, que Kaido va a ser el rey de los piratas. Así que a Ulti le basta para dejarle escapar a Nami que simplemente retracte las palabras, corrija las palabras de lo que ha dicho su capitán, que si ella misma dice que efectivamente Luffy no va a ser el rey de los piratas que ella le dejará escapar y aquí, bueno, pues creo que ya todo el mundo lo teníamos clarísimo, ¿no? Nos lo ha dejado en bandeja Oda. Y vemos que Nami llorando, llorando muchísimo, dice sí, efectivamente, y entonces ya Ulti se queda escuchándole, Usopp tirado en el suelo, reventado, dice vamos Nami, solo tienes que hacer una mentira para poder salvarnos de esta situación. Enfoca a Nami y llena de lágrimas, de heridas, de cansancio, de impotencia, de absolutamente todo en una de las viñetas posiblemente más bonitas que hemos visto en todo el manga, Nami llorando dice que sí, con certeza, Luffy se convertirá en el rey de los piratas. Nami, te amo, Dios, es que es que te amo, joder, te amo. Ulti obviamente se enfurece muchísimo, dice que si esas son sus últimas palabras entonces morirá, está a punto de literalmente matar a Nami y de repente ¡pum! Un perro que ciertamente conocemos de anteriores capítulos de Wano Komachillo, nuestro querido Komachillo, el perrito de Tama, muerde a Ulti y le encierra la cabeza salvando de esta forma a Nami, salvando a Unshop y bueno, todo, pero es que no aparece el perro solo, aparece el perro con Tama encima. Ha venido Tama a salvar a Nami, o sea, además con una cara que es terriblemente adorable, o sea, pero no acaba, es que mira, no sé si se ve, pero me estoy poniendo a llorar, o sea, se me están poniendo los ojos como una mezcla entre emoción y, ¿cómo es? Emoción y que estoy flipando. Parece Tama aquí pues con aires de Sanks diciendo he venido aquí a parar esta guerra, pero es que la pregunta no es esa, o sea, la pregunta no es de cómo cojones has conseguido Tama frenar a Ulti, la pregunta es Tama, ¿qué coño haces ahí? ¿En qué momento has entrado? Porque me dices que es solamente Tama que se infiltra así en, yo que sé, en un barril de estos así entre los estos, vale, pero es que no, es que ha venido con un puto perro que mide 10 metros. El capítulo termina con eso, todo lo anterior ya lo hemos ido teorizando, que si lo de Queen, que si lo de Marco para curar a los Onis, no sé qué, ahora hablemos de esto último porque creo que es de lo más, lo que más loco nos ha dejado a todos. Y es que Tama no venía con todos los guerreros a Onigashima, Tama se había quedado en Wano, ¿eso qué quiere decir? Que ha habido otro barco, además de un barquito pequeñito, no, un barco grande ha tenido que ser por cojones porque ya tenían que ir de por sí los que fueran en ese barco y luego Tama y el perro, repito, que no mide un centímetro, ¿vale? Un perrazo. Ha tenido que ser un barco grande, uno o unos barcos y el capítulo se cierra de una manera que nos deja como ya hasta aquí, o sea, como que necesitábamos algo más, saber por lo menos una pequeña pista, o sea, una sombrita de ese barco o algo así, pero nada, cero, nos ha dejado nulos, entonces ya tenemos que empezar a pensar, puede ser un barco que simplemente viene de Wano pues con más guerreros o lo que fuera, por poder sí podría ser, pero yo no le veo sentido. Kowalski, opciones. El primero de todos, puestos a que lo he comentado antes, vamos a jugárnosla, la primera opción, el Germa. No sabemos qué ha sido exactamente del Germa, lo que sí sabemos es que ya no están de guerra en Whole Cake, pues porque Big Mom está aquí, los piratas del sol consiguieron escapar, el Germa algo tiene que hacer, que se pueden simplemente pirarse y ya está al North Blue y ha tomado por culo, realmente ellos ya cumplieron un poco con su labor que fue defender a los Mugiwaras de que Big Mom y demás atacasen, eso lo consiguieron, pero puede ser que no haya acabado ahí la cosa, ¿y por qué? Porque yo muchas veces os he comentado que en Wano Oda va a utilizar los recursos, la gente que queremos que participe en una guerra pero que no tienen hueco en esa guerra final, por ejemplo, en la guerra final seguramente participen los revolucionarios, seguramente participe la flota de Luffy, entonces ese tipo de gente posiblemente no aparezca en Wano, sin embargo, toda la gente que nos gustaría ver en una guerra y no va a aparecer en esa guerra final, Oda los va a meter en Wano, por ejemplo, los Super Nobles, por ejemplo, el Clan Kousuki y por ejemplo, puede ser también el Germa. Además, ha sido justo un capítulo en el que Queen hace mención de Binesmoke Yuge como recordándonoslo un poquito, ¿vale? Nos recuerdan un poquito a Yuge a consecuencia de que no tiene sentido que hable de Yuge así porque sí, o sea, o por lo que os he comentado antes de que Queen está relacionado con Yuge de alguna manera o porque nos tiene que recordar Oda a Yuge porque puede ser que pronto aparezca, entonces, mi apuesta personal es que o bien es el propio Germa que aparcó, bueno, aparcó el barco, lo atracó, bueno, todo el reino realmente en Wano porque además, o sea, en Wano lo que es la isla, no en Onigashima porque además recordemos que los barcos del Germa no tienen problemas para subir situaciones extrañas porque consiguen subir la Red Line. Entonces, o bien es los barcos del Germa donde Otama pues fue ahí a donde Yuge o donde fuera a pedir por favor que fueran hacia Onigashima y le dejasen llevarse a ella y al perrete a Comachillo o si no, también puede ser que esté dando pie Oda a introducir en la guerra de Wano a alguno de los muchos personajes que yo ya os he comentado que pueden aparecer como uno, Sabo, que ya os he dicho realmente que los revolucionarios participarán en la guerra final y entonces no actuarán en Wano pero de todos los revolucionarios de todo el ejército con Dragon, Koala y compañía a solamente Sabo que es lo que yo creo puede ser diferente entonces que Sabo vaya a aparecer en Wano y es algo que yo os he comentado muchas veces es más, recordemos cuando estaba viniendo Marco, Nekomamushi y compañía en el barco que vimos de repente una persona sombreada hablando con Marco diciendo como vaya, no te esperaba aquí a alguien de este nivel no sé qué y se quedó ahí no sabíamos quién más era pues ese alguien yo ya os comenté que podía ser Sabo a día de hoy sigo pensándolo y puede ser que sea Sabo quien haya traído a Otama y si no como última opción un poco la más descartable pero que yo tampoco descarto porque ya os comenté que sí que creo que vayan a aparecer o bien Kobi con refuerzos de Sward o bien Boa Hancock que va a ayudar a Luffy esas dos opciones también están en la recámara pero yo son las que descartaría yo lo que más posible veo es el Germa y que después sea el propio Sabo uno de esos dos son los que han traído a Tama a Wano a Onigashima concretamente y que van a empezar a participar en la guerra Nakamas Onigashima empieza a llenarse y nada más Nakamasuelis hasta aquí llegaría esta review del capítulo 995 creo que hemos teorizado bastantes cosas creo que nos hemos quedado a gusto espero que os haya gustado el vídeo espero que también os haya gustado el capítulo y como siempre os recuerdo Nakamas que os suscribáis ahí abajo si todavía nulo estáis un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo